Hola a todos, Carlos aquí con un nuevo video de Dropshipping y eBay y el título del día de hoy va a decir algo así como Si todos ponen los productos más baratos que la competencia, ¿por qué el mercado no colapsa? Entonces les voy a explicar un poco más sobre esta lógica y cómo realmente funciona esto, ¿verdad? Una vez que ustedes vieron el entrenamiento gratis, que explicó básicamente que hay que encontrar un producto que se venda ponerlo un dólar más abajo que la competencia y entonces, bueno, usamos esta lógica, de hecho, ahora que estoy usando mi entrenamiento gratis que les expliqué a ustedes y luego llega otra persona que vio mi entrenamiento y encuentra el producto que se está vendiendo y le pone un dólar más barato que la otra persona que le puso un dólar más barato y luego esta persona lo pone aquí y esta persona lo pone acá hasta que el mercado colapse y el producto termina costando un dólar en vez de 100 dólares que costaba Ahora sí, vamos a usar un ejemplo más concreto para darle cuerpo a esto y que ustedes entiendan que obviamente ustedes saben que eso no es así pero entonces la lógica detrás de esto, ¿ok? Básicamente, se busca encontrar un producto que se esté vendiendo porque si se está vendiendo nada más tomamos el producto, lo ponemos en nuestra tienda más barato para que sea más atractivo y listo, ¿verdad? pero no está escrito en piedra, primero que todo, la reducción del precio tiene que ser un dólar exacto puede ser 50 centavos, puede ser no menos de 50 centavos, la verdad porque ya ahí no hay como que una razón real para que nos compren a nosotros pero bueno, podemos bajar un dólar, 50 centavos, 75, etc. Luego, ¿por qué es que digamos el producto que cuesta 100 dólares? Y el producto no es culpa Las comisiones, las fees de eBay y de PayPal son como el 15% Perdón por todo el ruido que están escuchando por cierto, ahorita en el fondo están haciendo una casa aquí a la par y estoy seguro que están escuchando todo esto, entonces mis disculpas Pero bueno, básicamente es esto El mercado va a aguantar que el producto se rebaje un dólar, un dólar, un dólar, un dólar hasta que obviamente uno de los dos vendedores ya no aguante la presión en el sentido de que digan, no, no, demasiado poquito margen me retiro y deja de vender el producto entonces ustedes ganan ese producto y el precio o ambos van bajando, van bajando, van bajando hasta que ya llega el punto que no pueden bajar más en el sentido de que, obviamente usando nuestras calculaciones de eBay y de PayPal las calculaciones en las tarifas, que andan alrededor del 15% para que se hagan un 15% no, alrededor del, bueno es que si tienen un, sí usando PayPal latinoamericano de las comisiones andan alrededor del 15% entonces obviamente tenemos que tener un margen de ganancia sobre el producto entonces tenemos que siempre mantener esos costos en nuestros cálculos para poder bajar hasta que no estemos perdiendo dinero, obviamente entonces el otro vendedor, el otro dropshipper que está compitiendo con ustedes está en la misma situación ambos tienen que ir bajando, ir bajando, ir bajando pero no pueden bajar más hasta que ya empecen a tener pérdidas porque ya las comisiones de eBay, de PayPal se los están comiendo vivos, ¿verdad? entonces el mercado no es que va a seguir bajando el producto porque hay gente que dice, ay pero es que si todos bajan el precio entonces el producto ya no va a existir, no se puede vender o vamos a perder todos obviamente no va a pasar eso este, hay un, hasta hay un aguante y el aguante es el que les acabo de explicar, ¿verdad? hasta que alguno de los dos decida retirarse de la foto hasta que alguno de los dos decida que no puede ya competir porque está perdiendo dinero este, o la otra persona tiene gift cards o usa cashback, hay diferentes escenarios, ¿verdad? pero se entiende la idea ahora, el otro tema que quiero tocar es que no siempre y eso es muy importante y no lo digo en mi entrenamiento no siempre hay que ser el más barato cuando estamos empezando tenemos que tener esta mentalidad, ¿verdad? somos el, digamos que eh, usé este ejemplo ya pero, estamos vendiendo este celular y somos los últimos en llegar a vender ese celular somos los nuevos chicos del barrio entonces no podemos llegar y decir, bueno, este producto vale 100 dólares yo lo vendo en 120 y cómprimelo a mí obviamente no este, la única forma de ser más atractivo que nos compren a nosotros es poniendo un precio más bajo también una mejor descripción más fotos pero eso es súper, súper secundario puede que no me crean pero sí, es más, es súper secundario lo que más importa es que el producto el precio sea competitivo entonces, si somos los nuevos vendiendo este producto tenemos que ser los más baratos o los más baratos posible siempre y cuando le ganamos a la competencia, ¿verdad? y después de eso de hecho, y les voy a dar un ejemplo real pero después de eso si empezamos a vender el producto y empezamos a vender el producto obviamente vamos aumentando poquito a poco el precio poquito a poco el precio porque nos vamos rankeando en la búsqueda de eBay nuestro celular, por ejemplo en este ejemplo digamos que estaba aquí de último en la lista, ¿verdad? entonces empezamos a venderlo y sube un poquito empezamos a venderlo y sube un poquito y sube un poquito y sube un poquito hasta que pongan Samsung Galaxy S5 que ese es mi celular y salga de primero, ¿verdad? entonces cuando llegamos de primeros literal vendemos todos los días y podemos subir el precio porque somos los primeros que aparecemos cuando ponen la descripción de nuestro producto ponen una keyword una palabra clave y nos aparece nuestro celular etcétera ¿entienden la idea? ahora déjenme darles un ejemplo real para que tengan esa noción este, yo y me hace gracia porque es uno de los productos que, ¿se acuerdan? que hice un video de cómo usar Shoppies Pie y había un bebé como un bebé que usé como ejemplo y había una tienda de campaña y había un montón de pulseritas y un montón de cosas todos esos productos obviamente yo los puse en mi tienda y uno de ellos lo, bueno varios los he vendido obviamente pero uno específico lo he vendido montones de veces montones de veces y me hace gracia porque obviamente como lo empecé a vender empecé a subir el precio poco a poco poco a poco poco a poco y ya digamos de pasar a tener no sé 3 dólares de ganancia ahora tengo 5 o 6 dólares de ganancia por cada vez que vendo el producto entonces bueno se hace una idea de que empiezan ganando menos dinero con el producto y una vez que van vendiendo y se van posicionando pueden subir el precio y de hecho lo he vendido como no sé no quiero exagerar pero creo que más de 10 veces tal vez 11 veces entonces bueno sirve el sniper method si sirve el mercado va a colapsar si bajamos el precio no va a colapsar algunos de los vendedores se van a retirar de la foto no pueden competir del todo entonces no entran este y bueno una vez que empezamos por ejemplo yo empecé siendo el más el súper barato súper barato esa es mi estrategia súper barato y una vez que empiezo a vender empiezo a subir 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 el precio hasta que ya como estoy posicionado y rankeado puedo venderlo con más precio y igualmente lo estoy vendiendo y bueno obviamente si dejo de vender el producto le bajo el precio para ver cómo se comporta pero si me entienden la idea la verdad el mercado no va a colapsar va a aguantar esa competencia esa guerra de precios y quien tenga más herramientas para competir es el que va a ganar cashback gift cards tax exempt paypal con menos comisiones creo que si somos bestsellers tenemos un 1% más de ganancia a nuestro favor la verdad no estoy seguro de eso no sé si todavía eso pasa y de hecho creo que puedo hacer un video sobre eso entonces voy a averiguar para estar seguro y bueno eso sería todo por ahora por favor denle like comenten y suscribanse me ayuda muchísimo y bueno como siempre ayudando a quien se quiera ayudar un gusto un gusto gracias gracias